Autoridades educativas del Instituto Nacional por José Francisco Ventura Celaya realizaron este día en el Cementerio General de Santa Rosa de Lima el acto de colocación de la ofrenda floral en la tumba de su fundador, el profesor Francisco Ventura Celaya. Año con año las autoridades educativas del Infraven desarrollan la conmemoración del año de la muerte de su fundador. Usted se preguntará quién fue Francisco Ventura Celaya. Aquí le presentamos parte de su memorial. En 1954 presenta la moción al Congreso para ampliar el nombre de la ciudad de Santa Rosa donde se le adiciona la palabra Lima, quedando desde entonces reconocida la ciudad como Santa Rosa de Lima. Por su gestión como diputado se funda el Kindergarten, la clínica de salud. Se amplían los servicios educativos creándose la institución de educación media. Posteriormente fue el administrador del primer banco financiero y socio fundador de la actual caja de crédito de esta ciudad. Este es un informe especial para Telenoticias 21. Desde Santa Rosa de Lima, Roger Bairis.